La verdad que es una felicidad enorme porque estamos representando al país en el torneo más importante a nivel de selecciones y poder estar nuevamente en un mundial es una alegría enorme porque a nivel de futbolista tiene una experiencia inolvidable. Creo que hoy en día sea los mundiales donde se juegue son todas de la misma manera, nosotros tenemos el plus de haber ganado uno en la misma tierra y ojalá, Dios quiera, podemos conseguir otro. Las eliminatorias son torneos largos, de duración muy larga, que van de periodo en periodo y en entretiempo uno en los clubes puede lesionarse y llegar a esos partidos con algún cansancio o con algún temita diferente, pero lo que pasa en los torneos cortos es que ya estamos todos de una preparación previa a lo que es el torneo y los encaran de diferente manera. Tratar de llegar lo más lejos posible, la primera meta que tenemos es como lo habíamos planteado en Sudáfrica que era pasar el grupo y después seguir paso a paso, así que creo que va a ser lo más importante ese grupo. Este grupo para mí es sensacional, esa es la palabra que usaría para este grupo porque nunca, nunca me tocó vivir en un grupo tan unidos, tan, digamos, de amistad, de tener el mismo objetivo en común y todos tirar para el mismo lado y todos estar prontos, sea en los momentos difíciles como en los buenos, que son los mágicos siempre con la misma humildad más allá de la cantidad de nombres que se tienen.